Diálogos de ética, humanismo y ciencia. Bajo este título arranca esta misma semana un foro en el que profesionales médicos y ciudadanos de pie podrán reflexionar sobre temas de actualidad y de interés social. Así, a través de cada diálogo, pretendemos profundizar sobre diferentes temáticas. Hay que poner límites a la ciencia. Existen límites. Debe haberlos. ¿Quién los pone? ¿Tiene sentido el sufrimiento en las personas? ¿Cuándo se acaba la vida? ¿En qué momento se acaba? ¿Los grandes avances respetan a las personas o no? ¿Pasan sobre ellas? ¿Se deshumaniza la medicina y la sanidad? ¿Se está deshumanizando ya? Para abordar estos temas que son tabúes, como también es la depresión, el suicidio, las enfermedades mentales, los trastornos de alimentación, para eso están estas jornadas. Queremos acercar a la sociedad las opiniones y respuestas de las personas que por su profesión o por su experiencia han profundizado y viven estos temas. La primera de las conferencias comenzará con Manuel Equín Patarroyo, el descubridor de la primera vacuna sintética preventiva contra la malaria.